muy buenas a todos gente espero que estén de lo mejor bueno gente pues estamos en una serie nueva vamos a jugar a alguien en su ley vamos a ver qué tal nos va este no lo jugado nunca creo que habíamos comenzado la partida hace mucho pero no lo habíamos subido todo tal vamos a ponerla en normal si lo que hicieron la partida no todos los dos bueno pues vamos a ver cómo nos va en el insolation gente y yo he visto que es un juego muy bueno la verdad largo pero muy bueno y espero que les guste la serie gente ya saben comenten like favoritos active la campanita y pues a darle gente esta serie es después de la que grabamos de gta espero que gta les haya gustado y pues estamos continuando con la nueva serie para el canal de youtube los dejo con el juego debería llegar a la frontera dentro de seis semanas con un poco de suerte las patrullas podrán recogerme ha informado ripley última superviviente del annostromo fin del informe es sobre tu madre creemos que la hemos encontrado amanda una nave comercial la anisidora ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo del annostromo la unidad fue llevada a sebastopol una estación es material privado así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible sebastopol es un depósito de suministros de la región es un puerto franco gestionado sé lo que es está todo listo hay una nave comercial la torrens que sale hacia allí en dos días vamos a trasladarnos vamos yo y otro ejecutivo y tú si quieres mira ripley cuando este encargo llegó a mi mesa leí el historial del caso sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció la sigues buscando no es así me han permitido ofrecerte un sitio en la torrens si decides acompañarnos tal vez así puedas pasar página una dosis i Bueno, pues al parecer Vamos a iniciar esta historia Gente, ya despertamos de las cámaras Criogénicas, denme un segundo A ver Pues no, quería ver si estaba habilitado Este Las cosas gráficas Bueno, más bien, la tarjeta gráfica Con el juego Pero Con la experiencia y todo eso, pero no me deja Ok A ver si no haces para la Para esto Vamos a cerrar Ok Nuevo objetivo Explora la torre Ok Nuevo objetivo Bícete Un zumo Pues no hay nombre a nadie Aquí me vestiré Aquí es para darse el regadero Aquí es para darse el regadero Ok Ahí está el armario Este no sé qué onda, eh No lo he jugado Saqué Paciencia Ok No sé si tengo que memorizar algunas cosas o algo Usa los puntos de registro para guardar tu progreso manualmente Ok Ok ¿Cuáles son? Estos Ok Decimos que sí ¿Y por qué me dice espera? No lo sé Vámonos Te acabas de ir Berlín ¿Estás buscando un oficial de navegación? Tengo un amigo que acaba de perder su nave y está buscando trabajo Te lo recomiendo Tiene los papeles en regla La historia de siempre Las megacorporaciones ofrecían mejores precios y lo dejaron sin clientes Las compañías menores cada vez lo tienen más difícil para obtener contratos O sea, contratos, ¿no? Hasta que yo me estoy pensando de dejarlo El dejarlo Ahora que tengo algo que vender Parece que a ti te va bien Me pasé por el muelle Y me dijeron que acabas de partir La estación Sebastopol Menuda mierda De sitio Menos mal que Weyland Yutani Paga bien Que tengas suerte Si no puedes venderles No ¿Cuánto vuelvas? ¿Cuánto vuelvas? Hablamos ¿Era cuándo? Así ¿Cuándo? Eh Leí mal Cuando vuelvas hablamos Ok No tengo para No tengo para Ok Con algo me salgo Vale Cuánto vuelvas ¿Eh? Ya sé Cuánto vuelvas Mira Cuando vuelvas Oh, un trajecito Oye Pero una nave Tan grande Y no hay nadie ¿Eh? ¿Será que ya vamos a empezar La historia de Geno? He escuchado Que este juego Era muy bueno Pero O sea Lo tenía comprado Y nunca lo había jugado Porque luego me da Por eso De Ay, hay gente Vale Taylor Buenos días Ripley no tiene nada De buenos Y dudo mucho Que todavía sea de día Lo siento Uy, perdón Estoy que me muero No sé cómo hacéis Para soportar el hipersueño Te acostumbras Casi nunca viajo Tan lejos La mayoría de ejecutivos No viajamos más allá De la máquina del café Me sorprende Que Goylan Yutani Mande a gente Del departamento legal La pérdida De la Nostromo Y su cargamento Fue un varapalo Para la compañía Es importante Que averigüemos Que pasó Cerrar el caso Con un atestado Del accidente concluyente Agradará sobremanera A mis superiores Lo siento He sido bastante insensible Ya sé que tu madre Lleva desaparecida Quince años Y tú No importa Ambas conseguiremos Lo que queremos ¿No? ¿Has visto a Samuel? Seguro que lleva horas Despierto Iré a hablar con él Ok Ok Vamos a ver ¿Qué dice esto? ANT Taylor Incidente El Anostromo Archivo de Weyland Yudens Ok No sé ¿Qué tan bueno O sea Si leerlo Todo O literal O sea No leerlo O sea Dejárselos ahí Pero ahorita Lo voy a seguir leyendo ¿Vale? Hey Taylor Tengo petición Sobre el caso Puede que me lleve Tiempo Encontrar los archivos El accidente sucedió Antes de que empezara Yo en la compañía Así que no conozco Bien los detalles El 2122 El carguero De Weyland Yutani U-S-C-S-C U-S-C-S-S Nostromo Desapareció No se encontró Ningún rastro De su cargamento Ni su tripulación Aparte del oficial Científico El resto de la tripulación Había trabajado Antes Habían trabajado Antes juntos Eran 7 En total Daya Ash Kane Capitán oficial Científico Kane Kane Oficial Ok Con este Bajamos Seguimos viendo Con call Bajarlo Gente Pero vamos Lento A bajar esto Ok Es con este Vale Con rec Y paja Ok Weyland Perdió Un montón De dinero Con ello Es un punto Negro En su historia Tengo La impresión De que no Les gustará Hablar del tema En fin Intentaré Encontrar Los archivos Más tarde Y esclarecer Algunos puntos Si quieres Puedo ayudarte En revisarlos Puede que se Pegue Un poco A tu suerte He oído Que los jefes Te tienen Preparado Algo importante Vale Oh Manifiesto Capitán Dein Navegación Ok Transporte Viajera Ajá Ok Creo que Esto está De más Que lo esté Checando Otra Bueno Cuarta cerrada WTF Esa madre Después Así No Pues no puedo subir Está cerrado Hay un mapita O algo Sí Pero Según yo Ya hemos hecho Esto ¿No? Aquí La casa Ah Ripley Samuels Te has despertado ya Yo no necesito dormir Tanto como vosotros Estoy inspeccionando Las instalaciones De la Torrents Esta nave Está bien cuidada Si te fijas Es un modelo Muy parecido a La Nostromo Sí Clase M Un patrón posterior Casi las mismas Especificaciones He hecho labores De ingeniería En naves como esta Por supuesto ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada A viajar Puede que el hipersueño Sea demasiado para ella Hemos hablado Parece nerviosa No me di cuenta Es una ejecutiva De renombre Nos vendrá bien Si tenemos algún Contratiempo De tipo legal Habla con Samuels Objetivo completado Todo el personal Al puente de Mato Nos acercamos A la estación Sebastopol Parece que ya estamos Te sigo mano Para no perderme ¿Qué onda? ¿Por qué se ve así? El vidrio Como que te marea ¿No? Por ejemplo Todo lo que tenga que ver En las computadorcitas Esas en el texto Les voy a dejar Ahí un tantito Lo voy a leer Para mí Y si ustedes quieren leerlo Pues se los dejo Para que lo lean Ustedes Ok Yo recojo todo Oh Estoy muy dado Darle el escape Para Le doy el escape Para salirme De las cosas Si no es con escape Es con Q aquí Al parecer ¿Cómo se ve? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dijo que nos acercábamos A la estación de Sebastopol Vamos a atracar Tengo entendido Que su contacto Es el Mariscal Weights ¿No? Contactaré con Sebastopol Y organizaré El aterrizaje con él Bien Acabemos de una vez No se preocupe Señorita Taylor Es rutinario Llegamos y nos vamos Connor ¿Cómo vamos? ISMG cargado y calibrado Vector de aproximación fijado Conéctame para saludarles Canal abierto, Capitana Tiene todo el mundo su informe preliminar Veréis la aproximación en los monitores O sea, literal, nada más somos Uno, dos, tres, cuatro personas que venimos en esto Logro desbloqueado Despierta ¿Podemos verla ya? Pon los monitores La estación Sebastopol Parece dañada Sí, que parecen daños Pon el 74, acerca la imagen Parece que la zona de atraque está dañada Ahí con la Torrens no puedo aterrizar Aquí la nave comercial Torrens, plazadente de St. Clair Número de registro MSV 7760 Llamando a control de tráfico de Sebastopol Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto ¿Cómo que no escuchó eso? Hasta yo lo escuché Las comunicaciones de la estación están muy mal He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar Puedo mantener la torre en su posición durante 24 horas Tendrá noticias nuestras mucho antes Y con cuidado Me gusta cómo se ve Este juego, no sé Tiene como que unas gráficas que me gustan No va a pasarte nada si haces lo que te digo Van a mandar a la de Neysa Ya sabemos que es la primera que va a morir Es que siento que se ve como una película así en medio antigüita Pero en juego me gusta Mocos Se solta Pues sí Entró en gravedad Esconderse no es la solución definitiva Este primer episodio está medio lento, gente Porque como es el inicio de la historia Busca ayuda Ok, pues dejamos el trajecito ahí Ok Vamos a guardar, supongo Pero por qué dice espera O sea, no entiendo Bueno, vamos a seguir Esperemos que no se guarden Si no, al rato le voy a dar en el otro Ok, aquí no puedo hacer nada Digo, no, pues aquí Mira, aquí había algo Ok, eso es para esto Estoy probando Ok, con este me agacho Como con todo el típico Agacharse ¿Qué? 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 El punto designado más cercano y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales. Aquí regresamos, ¿no? Sí. Aquí no hay nada. Ok. Vamos por el ducto. Ok, sí se abrió. A ver, pero... Es que le viene ahí al botón de Windows y abre el otro. Ok. Bueno, aquí hay otra computadora de estas. Una terminal. Carpeta dañada, carpeta dañada. Había una que sí estaba, ¿no? A ver. Ahí está. Vale. Ok. Se los bajan ahí y... Ustedes, este, si quieren la leen. Bueno, bueno, a ver, bueno, gente, supongo que ya habéis oído Ramones sobre el desmantelamiento de Sebastopol. Ahora puedo confirmar que el oficial Sebastopol va a ser desmantelada. Analizaré con cada uno de nosotros lo que esto supone para vuestros contratos y vuestro nuevo emplazamiento. De momento tenemos trabajo por hacer, los jefes quieren poca gente en esto, o sea que no tendremos demasiada ayuda de fuera. Luego no es que haremos horas extras. Os recomiendo que pilléis lo que podáis. Debo advertir que el desmantelamiento no significa que podréis meter la mano a todo lo que hay aquí. Debe ser catalogado y me encargaré personalmente de llevarlas ante las autoridades a todo aquel que pille robando. Atentamente, el jefe. Para que vean que no, este, se pueden robar lo que quieran, ¿eh? Pero pues aquí ya... Me desmantelaron bien, cabrón. Bueno, pues viéndolo bien, o sea, llevamos bastante tiempo para el primer... ¡Ay, güey! Se detronó esa madre. Me estaba diciendo, llevamos bastante tiempo para la primera introducción. Esto servirá. Ok. Bengala. Ok, para apuntar. Pongo que por aquí, ¿no? Todo grafiteado, pues sí. O sea, ya les valió por completo. O sea, hay que subir. Ok, entonces también me vas a estar conectando chatarrita y cosas así por el estilo. ¿Y cómo me la quito de la mano? ¿O sea, no puedo? ¡No! Bueno. Hola. Hola. Ah, ¿ya viene aquí? Hola. Hola. ¡No! Hola. Ok ¿Pero cuál? ¿Este? Ah, ok Ok, eso sí Es como yo, así hay que darle Unas cuantas para que jale Que supuestamente ya activamos la energía Vale A ver qué hay por aquí Langley Si buscas las provisiones Las he cambiado de sitio Las dejaste todas a la vista Donde cualquiera podría llevárselas Te das cuenta de todo lo que tuve que hacer Para conseguirlas Las he escondido en uno de los almacenes No te será difícil encontrar El código es 040 Ok, hay que acordarnos 040 Ay, 040 0340 No te preocupes Ya nadie va A terminar Ajá Harris Volved aquí ahora mismo Tenemos una pista Algo pasa en ingeniería Cerrad la terminal Cortad la corriente Y no olvidéis vuestros informes Los quiero perfectos Seguro que revisan la documentación De arriba a abajo Cuando acabe esta mierda Corto Ok Ok No establece la corriente A la zona de salidas Se bajaron, ¿no? Unos vatos ahí Supongo que es este Es 0340 Ajá Ajá Fabrique Fabrique y sobrevive Ok Fabrique algo Ok Es solución curativa Perfecto Vale Entonces voy a tener que estar Creando objetos Y todo eso Esto se puede abrir Ok Todo lo que está en verde Al parecer se puede abrir ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? No hospital A ver Pero yo tampoco sé que ha ocurrido Ok Esto está cerrado Esa es la mesa donde veníamos No estoy aquí Estoy aquí mismo Berlín Contacta con la torre ¿Qué? Lo que está deprimido ¿Qué? Está cerrado Vamos a ver Yo no estoy Lo que fuera Yo no estoy Lo que fuera Oh Dios Yo no estoy No, no puedo pasar por ahí Se cerraron las ventanas, ¿no? Sí, miren No, pues tampoco puedo pasar por aquí Creo que no es tan buena idea que vaya a correr el 100%, ¿no? Si hay aliens Esa está cerrada Donde no hemos ido es hasta acá Esa está abierta, pero creo que es de donde llegamos ¿O no? A ver No, sí No Ok, hay algo acá arriba Hay algo allá arriba, según No, sí es acá Bueno, le voy a ir dejando hasta aquí, gente En el primer episodio Yo creo que estoy dejando hasta aquí A ver, déjenme ver rápido por acá No, 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 no No, 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 no people Nosotros nos damos la vuelta, Sota. ¿No? Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Vale. No hay nada más por recoger, no. Un cajerito. Y la terminal más. Soe, lo siento, pero no necesito que vengas la próxima semana. Como ya sabes, la tienda tiene problemas desde tiempos y no podrás seguir dando largas a mis acreedores. Ah, Sebastopol. Ya no viene nadie. No somos solo nosotros. Parece que toda la estación está en números rojos. Y está cerrando. La venderán por cuatro duros, supongo. Hablé con uno de los ingenieros el otro día y me dijo que no tardarán en anunciarlo. Te lo digo para que no te pongas a buscar otro trabajo por aquí. Sebastopol se terminó. Que es apoyo a todos los empleados de la terminal espacial, el interés de la seguridad pública y para evitar situaciones de pánico deben dejar claro a todos los pasajeros que todos los vuelos desde Sebastopol han quedado cancelados y no hay naves disponibles. Los mariscales coloniales están estudiando los problemas surgidos, la estación y les informará de cualquier novedad oficial de Mariscal Weights. Pero bueno, gente, vamos a guardarlo y lo vamos a dejar hasta aquí el primer episodio del día de hoy. Y espero que les haya gustado. Ya saben, ese es el comienzo de una nueva serie. Vamos a empezar un poco lentito, pero esperamos que vayamos empezando ya un poquito más movidones. Vamos a dejarlo hasta ahí y nos vemos hasta la próxima. Así que ya saben, gente, chau chau.